Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan recuerden suscríbanse a estos dos canales. Empezaremos por el dato menos perturbador de México y es que por si no lo sabías el agua de la llave con la que te lavas las manos y te bañas es un agua que está muy sucia ya que incluso se dice que esta agua pasa por donde hay desechos fecales y que los políticos de México estarían detrás de esta conspiración para enfermar a las personas. Este dato te impactará, a lo largo de la historia hemos escuchado sobre países peligrosos como Sudán, Irak, Yemen, esta información está siendo ocultada y es que México es el país con más homicidios, ya incluso rebasando a los países anteriores mencionados, incluso a los que están en guerra, así es México es el país más peligroso del mundo en la actualidad y es que en México no solo es simple violencia, sino que en este país pasan las cosas más perturbadoras que te puedas imaginar y de hecho a continuación te hablaré un poco de ello. Y es que posiblemente uno de los datos más perturbadores sobre México es que México es justamente el traficante número uno de personas, en especial de tráfico infantil. Este negocio oscuro supera mucho al tráfico de sustancias ilegales y por alguna extrañísima razón los medios de comunicación no están hablando de esto, además de que en ese país se harían cosas aún más perturbadoras y lo curioso es que son noticias de las cuales no se hablan, como si fueran una fantasía o de ciencia ficción y este tipo de cosas es lo que convierte a México en el país más perturbador. Pero déjame en los comentarios tu opinión, ¿alguna vez creíste que el país más perturbador del mundo estaba lejos de ti, pero ahora te das cuenta de que está muy cerca? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.